Para poder clonar un reading plan de nuestro repositorio, hacemos clic en el botón azul y le damos a la opción de repositorio de experiencias. Aquí nos aparecerán todas las experiencias que tenemos acceso. Si queremos filtrar los resultados, hacemos clic en la opción de filtrar y podemos poner el nombre de la experiencia, en el caso de que lo conozcamos, si es un club verificado o no, el nombre de autor, la fecha de creación o la edad. Simplemente para aplicar un filtro, por ejemplo, el de la edad, escribimos el número y vemos todos los planes lectores que hacen referencia a esa edad. Si quiero previsualizar un plan lector de repositorio, simplemente le pincho y veo las lecturas que contiene o el contenido que contiene con la cantidad de contenido enriquecido que tiene cada una de las lecturas en este caso. Por ejemplo, veo este contenido y este tendrá dos anotaciones y 15 preguntas. Si quiero clonarlo, simplemente le doy la opción de clonar y se me carga esta ficha. Aquí le pondría un nombre a ese plan lector, por ejemplo, plan lector inicial. La descripción se me clona la que tenía originalmente, pero le puedo poner la mía propia, plan lector para niños de 15 años. Aquí elijo la visibilidad. Si es privada, yo podré invitar a los alumnos que quiero que formen parte del plan lector. Y si es pública, cualquier estudiante de mi escuela podrá acceder. En esta ocasión voy a poner privada. Aquí activaría el chat, que es un medio de comunicación como cualquier otro. Y aquí activo la actividad de cuento que le hemos explicado en otros vídeos. La edad se me aparece por defecto la del plan lector que he clonado. La institución pongo el nombre del colegio. Grupo al que pertenece. Y aquí elijo si quiero compartir la experiencia en el repositorio para ir aumentando ese repositorio que hemos visto anteriormente. Para este vídeo no voy a compartirlo. Le doy a siguiente. De aquí me aparecen todas las lecturas que contiene ese plan lector. Si hago clic en este símbolo de la fecha, puedo elegir una nueva fecha de inicio para esa lectura. Por ejemplo, voy a poner el 26 de marzo. Automáticamente se me sugiere una fecha, pero yo la puedo cambiar si quiero. ¿Veis? En esta casilla elijo si también quiero incluir el contenido enriquecido. Si no la marco, no se me clonará ninguna de las actividades. Si la marco, se me clonarán todas. Pero si le doy a la flechita esta para arriba, puedo desmarcar aquello que no me interese clonar. Desde este vídeo también os quiero recomendar que en un principio lo mejor es clonarlo todo. Una vez que haya modificado las fechas de inicio y de fin de cada una de las lecturas para que cuadre con mi programación, le daría siguiente. Aquí elijo que se clonen también los ejercicios, le doy a clonar. Tardará un poquito en clonarse. Y ya está. Ya tengo mi plan clonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!